Ahora es coro, folclore y tango, ¿no es cierto? Otra vez va a ser, hablamos con ellos, va a ser todo de tango. Otra vez va a ser de coro y otra de folclore. Y vamos a invitar a distintas agrupaciones de folclore, la academia de tango, de coro, lo mismo, que hay muchas, no solamente de Salto, de toda la zona, todos los que quieran participar y venir. De distintos centros de jubilación. Exactamente, serán invitadas por la Asociación de Jubilados y Pensionados, que creo que tiene un buen respaldo, es cosa seria. O sea que cuando uno dice, como te digan, invitarte, te invita Miki Navarro o el profesor tal, no, Miki Navarro, profesor de la Asociación de Jubilados y Pensionados, eso suena fuerte atrás de mí, porque tengo el respaldo de ellos. Y eso es lo lindo, tener un respaldo así. Porque a veces te encontrás con alguna cosa, te digo, porque yo ando mucho en folclore, y muchos años, te vuelvo a repetir, 43 años y hemos ido a partes que vos te da pena donde te invitan. Y bueno, a uno como le gusta bailar se expresa. Bueno chicos, ustedes como hacen su pasada acá, como lo viven, compartir esto con los adultos mayores, que es algo bastante cultural, ¿no?, el tango. Totalmente, abarca lo que es adultos mayores, cualquiera que tenga ganas de bailar tango también está abierto, porque como dice Miki, es tipo un taller, porque la verdad que vienen a... es un taller de tango que está abierto, no es academia, no competimos con nadie, ningún ánimo de competencia, siempre venir a aprender a milonguear, a compartir una pista, los códigos tangueros, para ir llevándonos bien, a ser amigos, porque a veces venimos y hicimos... a veces no, siempre, vinimos y hicimos amigos acá, somos de Pergamino. Mi nombre es Julián Cabrera, ella es Ana Molina, bailamos juntos, somos docentes también a nivel nacional, trabajamos en varios lugares, y la verdad que es un grupo maravilloso, la gente que conforma tanto de folclore como tango, porque hay muchos alumnos en común, los chicos de coro también, que tenemos alumnos que vienen a coro, que vienen a tango, y la verdad que es la idea que esto se... que tenga éxito, que la gente esté enterada, que venía a pasarla bien, sepan bailar o no sepan bailar, venir y el que no baila, mira, y está acá, y comparte una tarde, una noche, acá venimos los jueves nosotros, los jueves del año pasado, los martes de este año, de 8 a 9 y media más o menos, y nos quedamos siempre un ratito, un poquito de práctica, un poquito... primero la clase, un poco de práctica, y ahora como ven, están bailando los chicos, estamos en clase nosotros supuestamente, nos hicimos la rata, pero la idea es disfrutar, y compartir que esto sea una gran familia, y que todo siga para adelante, surgió... creo que surgió de muy buena fe del profe, del Rafa también, y de la comisión también que apoya siempre, así que la idea es tener la mejor onda, recibir a cualquiera, que venga a querer compartir, buena onda, y pasarla bien. La primera cita es para el domingo 14 de agosto, a partir de las 16 horas, esperamos que la concurrencia sea exitosa, y estos chicos puedan beneficiarse, y seguir adelante como nosotros lo mejor posible. Para eso trabajamos todos los días en esta asociación de jubilados, que es tan tradicional en Salta y en la zona. Estamos muy bien vistos, gracias a Dios, queremos seguir lo mejor posible.